Somos tan distintos, ya lo sé, bailamos descompasados Sabes que no, ya no, ya no, sabes que no me rayo ya con eso Y tú, de movimientos finos, yo, a lo full fiction Sabes que no, ya no, ya no, sabes que no me importa ser distintos Sabes que no digo de verdad, me da igual, seguiré tus pasos Sabes que no digo de verdad, si quieres te lo repito Y ya lo sé, que yo soy de COVID y de Scorsese Y tú ves las series en internet Pero aún así seguimos conectados Acércate y baila conmigo otra vez Márcate un paso de clave Que yo con mi ritmo te seguiré Lo intentaré Ya no, ya no, importa nada Sabes que no, lo digo de verdad Somos distintos, tan distintos Pero me da igual, sé, que yo soy de COVID y de Scorsese Y tú ves las series en internet Pero aún así seguimos conectados Sé que si tú me miras te besaré y si tú me besas moriré Y bailaremos juntos todo el tiempo Distinto sí que yo, 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 mismo sueño, misma jugada Distinto sí que yo, 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 mismo sueño, misma jugada Distinto sí que yo, 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 mismo sueño, misma jugada Distinto sí que yo, 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 mismo sueño, misma jugada No importa nada, sabes que no, sabes que no Y ya lo sé, que yo soy de cubrir y desfercerse Y tú ves a series en internet Pero aún así seguimos conectados Sé que si tú me miras te besaré, y si tú me besas moriré Y bailaremos juntos todo el tiempo Distintos y que distintos, que bien, estamos tan distintos Distintos y que distintos, que bien, tan distintos y que Todos los, que bien, tan distintos, que bien, tan distintos